Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y de mis labios no sale Decirte ya que te quiero Y aunque llores y te mueras de pena Y te arrastre de dolor y de quejas No me apena, no me apena Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Tengo el pecho como piedra Que no le entran ni puñeles Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Ya tú ves que no me importa que digan Que tu amor ya lo perdí Que es ajeno No me apena, no me apena Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó ¡Ha! ¡Ha! Tengo el pecho como piedra Que no le entran ni puñeles Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Ya tú ves que no me importa que digan Que tu amor ya lo perdí Que es ajeno No me apena, no me apena Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor te me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Porque tu amor me olvidó Por todas tus falsedades No me apena, no me apena Por todas tus saludas Porque tu amor me Es dynamo No me apena O tecnologías No me apena Mejor. No me apena No me apena El developer Incluido Corazón de acero ительно ã